Bueno y Leonor Fernández le acaba de dar un golpe bajo en la recta final de las elecciones a Luis Abinader Muy finamente Esto se da en la actividad que llevó a cabo el listing diario Debo felicitar al listing diario por esta actividad que consistía en llevar a los candidatos presidenciales A los candidatos de mayor trayectoria A revisar sus archivos de prensa de sus anteriores campañas electorales Y el primero en que llevaron a sentar ahí y le enseñaron todos los archivos De lo que la prensa recogió en sus campañas electorales fue el presidente de la república Y ahí Abinader se encontró con titulares, incluso titulares de campañas presidenciales de su padre Y se detuvo un momento ahí hablar un poco de su padre Abinader y de que esos eran tiempos duros Y que eran campañas que realmente se hacían del corazón y todo eso hablando de su padre Incluso en un spot publicitario donde su padre ofrecía la suma de mil pesos para las madres solteras Y decía Luis Abinader que su padre fue el primero en ofrecer las ayudas directas No subsidiadas sino directamente al ciudadano Luego le tocó el turno ahora a Leonel Fernández De ir a Listín Diario, sentarse allí frente a los directivos del Listín Diario Ahí también estaba obviamente Manuel Corripio Y fíjense esto, empieza Leonel Fernández a ver sus titulares Y ahí cuando en los titulares de 1996 Cuando se anuncia que derrotó a Francisco Peña Gómez Se detiene Y en un acto de mucha humildad De mucha humildad Leonel Fernández Dice sentirse mal Por haberle tocado a él Ser quien derrotara a Francisco Peña Gómez Y lo tilda como Como una persona que él siempre admiró Y siguió Esto obviamente Es una simulación Aparte que Que no es así El líder El líder De Leonel Fernández El creador de Leonel Fernández La inspiración de Leonel Fernández políticamente En sus inicios Antes de ser presidente Fue Juan Bosch A mí me resulta Muy difícil de creer Que un alumno de Juan Bosch Esté delirando Por Peña Gómez Cuando todos Todos ustedes saben Que tienen una edad más o menos De que si Juan Bosch tenía un enemigo A muerte Era precisamente Peña Gómez No era Balaguer No era Balaguer Juan Bosch Fue muy tolerante Con Balaguer Muy tolerante De hecho En algunos momentos Le pichó el juego A Balaguer Pero con Juan Bosch Con Peña Gómez No Enfrentamiento Acérrimo Recuerden La división Del PLD Perdón Del PRD Se da por esos enfrentamientos Entre otras cosas Claro Pero se queda Esa rivalidad eterna Entre Peña Gómez Y Juan Bosch Entonces Leonor Fernández Se destapa con eso Yo siempre admiré A Peña Gómez Señores Es mentira Es una simulación Es un discurso Que hoy en día Es de factoría Es de De factoría Todos los políticos Tienen que decir Yo admiré A Juan Bosch Yo admiré A Peña Gómez Algunos se cuidan De Todavía Algunos se cuidan De decir Yo admiré A Joaquín Balaguer Pero ya Se está cambiando Ya casi todo el mundo Lo está diciendo Es Es mentira Pero en ese momento Leonor Fernández Lo está haciendo Con un propósito Es decir Él Que Él dice Yo Yo Me sentí mal De haber derrotado A Peña Gómez Él Que tiene el derecho De no sentirse mal De derrotar E ir en contra De Peña Gómez Tiene el derecho Son las reglas del juego Somos oponentes De partidos políticos Es de hecho Es mi deber Tratar de derrotarte No importa El líder que sea Estamos en ceras opuestas Es mi deber Continúa viendo Los titulares Y Se despacha Con este Yo recuerdo Dice Leonor Fernández Que El padre El presidente Abinader Me apoyó Y dice Y eso me lo recordó El mismo presidente El mismo presidente Me lo recordó Que su padre Que ellos me apoyaron Pero no solamente Su padre Sino también Luis Abinader Joven En esa época Obviamente Siguiendo Las directrices De su padre Apoyaron A Leonor Fernández En contra De Peña Gómez En contra Del gran líder En contra De su líder Ahí no tenían Derecho moral Abinader Abinader No tenía Abinader Padre Ni Abinader Hijo Tenían Derecho moral De traicionar A su líder Y apoyaron Al contrario Y es increíble Y es muy interesante Como Leonor Fernández Como va Revisando Sus artículos Y llega Hasta eso Hasta esa Concusión Cuando dice Ah Yo no he recordado Pero el mismo Presidente me lo recordó Que ellos me apoyaron En contra De Peña Gómez Cuando el propio Oponente Se siente mal Cuando tiene Con toda la razón Moral de hacerlo Y se siente mal Imagínate Los Los compañeros De Peña Gómez Que lo traicionaron Esos son unas No voy a decir La palabra Pero ¿Verdad? Entonces Ese 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 Golpecito Ahí bajo De Leonor Fernández A Luis Abinader Todo muy Muy fino Y eso es para que Ustedes vean Señores No le crean Estos políticos Cuando Empiezan a Mi líder Peña Gómez Abinader Abinader Se le ha pasado Hablando De Peña Gómez Todos estos días Incluso En el apoyo Que fue A darle José La Luz En el evento Eso que hicieron Se tiró un discurso Ahí de Peña Gómez Que Peña Gómez Fue la persona Más noble Que él conoció Que Peña Gómez Pero mi hermano Ni usted ni su papá Lo apoyaron En el momento Más crítico Que tuvo Peña Gómez En el momento Donde Si hubo un momento Donde tenían que apoyar A Peña Gómez Fue en ese momento En el momento En que iba a ser Presidente De la República Vamos a ser Más serio Vamos a ser Más serio Ahí está Hablando Precisamente El presidente Luis Abinader Hablando en la semanal De los FaceNuke Y dice No Y esperen Mucho más cosas En estos FaceNuke Porque una elección Yo he perdido Dice el presidente Porque yo he perdido Elecciones Pero lo que uno No puede perder Es la dignidad ¿Qué dignidad? Cuando tu mayor líder Necesitó de tu apoyo Y la de tu padre Y no lo tuvieron Lo traicionaron Se fueron con el enemigo En estas manos Estamos nosotros Yo soy José Maracayo Esto es Foco Público Suscríbete Comenta Y comparte Resorte Media Es también Productora Audiovisual Y aquí tenemos Espacios Rentables Para producir Contenido Pero también Si tu empresa Tiene una actividad Fuera Y va a hacer Una transmisión En tiempo real Puedes contar Con Resorte Media También si Necesitas Alquilar Equipos Para filmaciones De películas O eventos Tenemos crúas De 40 20 pies En fin Otra cosa Artista Independiente Que tiene que hacer Un videoclip En calidad 8K 6K Con imágenes De stock Bueno pues Lo podemos hacer Acá en circuito cerrado Con los presupuestos Más competitivos Pero si también Requiere Asesoría Para la producción De contenidos En plataformas Como YouTube También puedes contar Con nosotros Resorte Media Todo lo que necesitas En todos los ámbitos Cuando se trata De producción Audiovisual 829 741 30 6 1